Los talentos que nos ofrecen las redes sociales siempre están renovándose y es que, como sabemos, esta plataforma es la mejor para tener al menos cinco minutos de fama. Y pues las personas que presentaremos a continuación lo saben bien. Esta es nuestra selección de talentos en las redes sociales. Arrancamos con este talentoso chico. Y es que si tú pensabas que eras multitasking, no has visto nada. No solo puede ser un astro del hula hula, sino que, a la par, puede hacer chuzas. ¡Capísimo! Pero si de hula hula se trata, este señor es el amo. Aunque un poco extrema esta disciplina, ¿no? ¿Te animarías? Complicado, ¿no? ¿Y qué te parecería salir a patinar con este chico? Es cuadrúpedo, al parecer. ¿Cuánto habré ensayado para lograr esto? Y a continuación, otra actividad común realizada de forma nada común. ¡Qué estilo! ¡Qué precisión! Este chinito está literalmente on fire. Pero otro que también es tremendamente preciso es este chico, que no tiene nada que envidiarle a Robin Hood. Y hasta se da el lujo de agarrar la flecha cuando ésta vuelve. ¿Qué tal puntería? Pero quien también desarrolló una gran puntería es esta chica que juega jenga nada menos que con un látigo. Y uno que ni puede sacar las fichas con la mano. ¿Y qué dicen de este señor que sube la escalera para llegar a... al cielo? ¿En serio no está apoyado en nada? ¿Qué especie de brujería es esta? Y ya que hablamos de brujería, esta chica sí que parece pocesa. ¿Cómo es que puede hacer todo esto? Pareciera que su cuerpo es de plastilina, ¿no? Y otro que también parece de otro planeta es este chico con su habilidad de armar y desarmar pirámides de vasitos. ¡Jálenlo! Para esto es guerra. Miren cómo le podría ganar a todos en solo 5 segundos. Ahora miren a esta talentosa chica en downhill. Realmente tiene una gran destreza con las manos y los pies, ¿cierto? Ah, pero a este otro chico, por ejemplo, no le fue tan bien que digamos. Por otro lado, este señor sí que sobrepasó los límites. Se trata de un escapista extremo que debe salvarse de la lavadora. Ojo, este señor es un profesional y también está un poco loco. Así que esto no puede hacerse en casa. Recién cuando logró liberarse de sus esposas, tocó la puerta para que le abran y no se ahogue. ¡Se pasó! Y si de talentos extraños se trata, esta señora podría realmente llegar a asustar con el suyo. Lo cierto es que Kim Goodman, de Estados Unidos, rompió un récord Guinness en el año 2007 al ser la persona que más puede sacar su globo ocular con un total de 12 milímetros. Ella adquirió la habilidad de controlar esos músculos de su cara luego de una caída. Y hoy en día está orgullosa de ese talento, porque así le hace reír a la gente. Eso sin contar todos los países a los que ha viajado para presentar su rara condición. Lo máximo, ¿no? Bueno, como siempre, las redes sociales nos sorprendieron con estos raros pero geniales talentos. ¿Y tú, qué talento tienes?